El Febrero Amargo De este librillo Que recoge todos aquellos Y la carta famosa que escribió Vasconcellos Ya nos vas a contar Pero también hay otros materiales Yuli Gramajo y Sergio Israel El golpe de febrero Que fue editado un tiempo atrás Me acuerdo que ambos participaron del ciclo de escritores a mano De Alfonso Leza, el pecado original Acá Alfonso lo que hace es hincapié en la izquierda La izquierda y el golpe militar de febrero del 73 Y después también El para mí muy útil Material de orientales Una historia política en Uruguay De Lincoln Maestegui Casas Y su tomo número 4 De 1972 a 1985 La dictadura propiamente dicha Que aborda estos episodios Y como si fuera poco Hoy Brecha anuncia No sé si lograste ver algo ya No, no, no En la lupa A 50 años del golpe militar de febrero del 73 Anticipo del libro Mafia y terrorismo en las fuerzas armadas Intrigas cruzadas Escrito por Samuel Blixen y Nilo Patiño Bueno, apenas el libro esté Tendremos una buena excusa aquí en la mañana Camino para que nos vengan a visitar Bueno, y en este contexto entonces A mí me gustaría Y yo sé que para vos es llover sobrebojado Pero aún así te lo pido Que trates de explicarnos Cuál es la dimensión de lo que ocurrió En ese febrero de 1973 Algunas semanas antes de El golpe propiamente dicho Del 27 de junio No es llover sobrebojado No es tan imposible Claro Es tan distinta la realidad del presente Que nos cuesta mucho trabajo Entender qué estaba pasando En aquella época Como gente Ya que sé Como Políticos De trayectoria De experiencia De mucha Mucho peso Político En ese momento estaban tan completamente desorientados Como como han adaptado vos y yo Existe una cosa ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue eso? Y bueno Meterse a tratar de entenderlo Es muy complejo Hay varias cosas Las que han cambiado mucho Desde entonces hasta ahora Que nos complican La comprensión Por ejemplo Hubo un golpe de Estado En la que esa época Todavía no lo había oído Entonces uno no imaginaba Todavía había gente que decía No, eso es imposible en el Uruguay Sí, claro El apego del Uruguayo A la democracia Hay otra cosa Que cambió mucho También es el concepto de democracia Democracia En 1973 Quería decir anticomunismo Era el concepto de democracia De la Guerra Fría Hoy democracia Tiene otro sentido Entonces cuando uno mira Digamos Editoriales Y discursos de la época Ve que Los mismos que Dicen el discurso En el mismo discurso Defienden la democracia Y por otro lado Defienden el terrorismo Para entenderlo Porque de alguna manera Era funcional Al combate Del comunismo Claro Todo lo que era anticomunismo Era democracia Entonces por ejemplo Tinocheo Era defensor de la democracia Podíamos defender la democracia Y tener la ley de seguridad Del estado vigente Y tener Una intervención militar Sobre la vida corriente Eso no sonaba Como contradictorio Claro Porque hay que recordar También lo que señalás Que Desde Un tiempo antes De estos acontecimientos Que podemos situarlos Como sos expertos En esta materia Del 68 para acá Los uruguayos Empezaron a convivir Con gestos Absolutamente Antidemocráticos Y que sin embargo Estaban enmarcados Dentro de la lógica Democrática Que parecía Que eso formaba Parte de la dinámica De la democracia Por ejemplo Una cosa que siempre Me ha costado muy mucho Entender Aún de muchacho Es Los empleados bancarios Estaban sometidos A régimen Impuestos Desde la lógica militar Sí, sí Fueron militarizados Fueron Primero los bancarios Oficiales En la banca privada Fueron sometidos A régimen militar Por decir Otro tema Que hemos hablado Vos y yo Muchas veces Y que yo no logro Que alguien Y más aún Los protagonistas De aquellos tiempos En democracia En democracia Se asesinaron Estudiantes El Estado Mató Ya lo hablamos Hay desaparecidos Hay asesinatos políticos Gente que aparece muerta Y el Estado Formalmente democrático Todavía no Tiene ninguna Y vos decís Que subyacía La idea De que Esa era una forma De defender la democracia Bueno Para algunos Para algunos No resultaba contradictorio Y entonces Por eso es que Hoy en día Nos cuesta tanto Entender Cómo aparece La palabra democracia En algunos discursos De qué democracia Están hablando Cuando uno dice Bueno Pero esta democracia Parece compatible Con la intervención De los militantes En la política Parece compatible Con la tortura La repetición El terrorismo El Estado Es decir Ese concepto de democracia Ha cambiado Perdón que hiciste Pero Terrorismo de Estado En Uruguay Ocurrió Y se practicó Antes de la dictadura Antes de la dictadura Antes de la dictadura Desde el año 71 Tienen desaparecidos Claro Vos decís Aunque se tratara Del Peor Ciudadano Más salido De la institucionalidad De las normas De la convivencia Capaz de perpetrar Los más increíbles E insólitos crímenes Lo estoy llevando A un extremo Obviamente Aún así Esa persona No tiene por qué Ser desaparecida No tiene por qué Ser desaparecida Y digamos Hay un marco legal Que lo Lo Pero Hay grupos paramilitares Que están actuando A la vista De las autoridades Porque eso Se ha descubierto Se ha podido investigar Y que sin embargo No tenían ningún tipo De control Entonces Digamos Cuando uno dice Bueno Cuando en este país Está vigente La necesidad del Estado Está vigente El Estado De guerra interna Está vigente La seguridad Está en superior De garantías Institucionales Constitucionales Entonces ¿Qué democracia estamos Hablando de febrero del 73? ¿Sí? Que era la situación Que se estaba En ese momento Y en todo caso Si uno dice Bueno Febrero del 73 En aquel momento Se produjo El golpe de Estado Yo creo que en ese momento Sí hubo un golpe de Estado Lo de febrero Constituye Digamos Un golpe de Estado Lo que se llama Un golpe de Estado técnico Claro Es decir Las autoridades Formalmente siguen estando Pero se agrega Una institución Que en este caso Es el Cosenal Que es ajena A la orden constitucional Pero entonces Uno dice Si en ese momento Se produjo un golpe de Estado Entonces Podría haber Habido un cambio Radical De actitud Entre los que estaban Defendiendo la democracia O la institucionalidad Antes Y después De ese hecho Si vos decís Un golpe de Estado ayer Yo me voy a seguir Seguir haciendo Políticamente Lo mismo Que había sido Antes Como si nada Hubiese pasado Como si nada Hubiese pasado ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que ocurrió Decís Claro Es lo que ocurrió Es decir Los partidos Que participaban En el gobierno Acordá que había Un gran acuerdo nacional Y que había En sectores del erogismo En Washington, en el canal Que habían hecho Un acuerdo Con los gobiernos Que habían ministros Yo no quiero ser Ofensivo Pero Cuando hablamos de eso Además No es una frase Que por supuesto Me envió Estamos hablando Que a los Que Wilson Llamó Blancos baratos Exacto Se refería a eso Al sector Del partido nacional Que acordó Con Bordaberri Contrario A lo que era La decisión Del directorio De no participar En él Ah, ok Ese mismo grupo Y son Digamos Es el sector Del partido nacional Identificado Con lo que podremos Llamar El herrerismo Claro Lo que se llamaba Digamos La corriente De Echegollon También lo que orientaba Alberto Heber Los que estaban Separados En ese momento Y allí también Se sumó A Washington Beltrán La construcción blanca Como se llamaba El grupo De Washington Beltrán Que había apoyado A Ferraria Lunata En las elecciones Del 71 Que era lo que Participó En el acuerdo En 1972 En Chegollon Fue el otro candidato Del partido Claro El otro candidato Y fíjate que Chegollon Fue el presidente Del consejo de Estado El primer presidente Del consejo de Estado Y fundador De los tenientes De Artigas Bueno, en fin Todo ese tipo de cosas Pero el punto está En que Digamos Cuando se empiezan A dar cuenta Que hay un golpe de Estado Para los grupos En revistas Que participaban En el acuerdo Digamos El malestar Empezó En marzo Cuando los militares Empezaron a cuestionar Las designaciones Para los entes autónomos Donde había figuras Del heredismo Propuestas Que los militares Tacharon Porque les parecía Que no tenían La suficiente honestidad Política Etcétera ¿Te acordás? Que el tema De la corrupción Política Fue uno de los temas Que los militares Manejaron Sí, bueno Justamente En el libro Este oriental Es muy interesante Porque se avanza Como cronológicamente Y un rato Antes había ocurrido El tema De los ediles Sí, era un verano Muy móvil Entonces Asuntos que Todos contribuían A generar El relato De un gran desprestigio A la política En general Y a los políticos En particular No era confundado Que no era Carente de fundamentos Que no venía de la nada Decimos Que no era ficción pura No era ficción pura Para nada Es decir Había muchas cosas Había habido Mucha tolerancia Con respecto a muchos problemas Que por lo menos Habría que haberlos Investigado seriamente Digamos así El tema De la junta departamental Por ejemplo Fue un elemento Impresionante Por la cantidad De denuncias De la subida De la junta Y sobre todo Por la intervención Que ahí tuvieron los militares Los jueces Bueno Pusieron libertad Todos los ediles Que estaban Investigados Que se yo Y los militares Los metieron de todos presos Cuando los liberaron Cuando la justicia Los metieron de todos presos Y estuvieron En un cuartel Como Está bien Lo que menos podemos hacer En esto Y en todos los temas Vos Y tus colegas Si me nos enseñan Es la tentación anacrónica ¿No es cierto? Ninguna Es decir Podrían apresar Pero Jorge Valle Fue apresado Jorge Valle Fue apresado Por los militares Porque hizo una movida astuta Lo iban a apresar De cualquier manera Por el tema Que es la famosa Investigación de la infidencia Y Jorge Valle Hizo una movida Públicamente Los rajó Todos los militares Dijo Que estaban metiéndose En problemas Entonces fue preso Pero por atentado A la fuerza moral De la fuerza armada No por corrupción Lo tuvieron unos días Y lo asaltaron Bueno Jorge Valle Dijo eso Inmediatamente Pasó a la clandestinidad Como este Bordaberri No era una persona Que tuviera mucho sentido El humor aparentemente Pero en una de las De esas entrevistas largas Que le hicieron A Bordaberri Decía que bueno Él estaba muy preocupado Por el tema De Jorge Valle Y le preocupaba El general Cristi Porque el general Cristi Le tenía un hambre A Jorge Valle Se ve impresionante Entonces logró convencerlo De que se lo detuviera A Jorge Valle Formalmente Pero que fue una cosa Normal Así Formal Digamos Y dos o tres días Después lo liberara Sin más trámites Lo convenció Entonces le dijo A Sanguinetti Dígale a su amigo Que puede salir Que no le va a pasar nada Y Bordaberri comentaba Creo que todavía No me lo perdona Para alguien Con poco humor Realmente porque Digamos Efectivamente Jorge Valle Estuvo preso Pero Digamos Por esa situación Confusa Pero también Digamos Estaban Van a aparecer Comenzar a aparecer Después Los pedidos De desafuero Ya había habido Uno en el 72 De un diputado De El grupo de Erro Un diputado Ferrer Que Se solicitó Desafuera a la cámara Pero el tipo Se fue Se escapó Es decir Evidentemente No tenía mucha confianza De que es lo que le iba a pasar Si caía a la mano De la justicia militar No quiere decir esto Que se considerara culpable Sino que simplemente Digamos Por un motivo Entendía que no había garantías Exactamente Bueno Es que justamente El tema de las garantías Estaba muy Muy Puestas en cuestión Claro Fijate que Hubo En el año 72 Hubo varias intervenciones De legisladores Siempre del Frente Amplio Donde denunciaban Maltratos Torturas Asesinatos Muertes En prisión Muertes En interrogatorios En los cuarteles Y nunca tuvieron eco Del resto de los legisladores Es decir No aparecía Que Por ejemplo Y esos maltratos Eran Las víctimas De esos maltratos Que eran Personas que Formaban parte De las organizaciones Subversivas O no O no Porque en realidad Pero convengamos Que si así lo fuera Tampoco Un estado No tiene por qué Fijate que unos días Antes del golpe de estado No Unos meses Antes del golpe de estado Se denuncia La muerte Por la tortura De un militante Del PDC En Colombia Perdón En 33 Batalla De aprecio Entonces Ahí era notorio En 33 Todo el mundo Con nombre de aprecio De todos los militantes Del PDC Me imagino Porque no serían tantos Pero de cualquier manera El tema de la tortura También le había quedado Quiero Volver a centrar En los acontecimientos De febrero Pero De verdad Que me parece Muy interesante El arranque Que vos señalabas A propósito De que la carga Los conceptos Las ideas Que incluían ciertas palabras No son necesariamente Las mismas Que manejamos hoy día Por ejemplo Cuando hablamos de democracia No es necesariamente Lo que se manejaba Y hay algo Que vos señalás Que era La mirada La posición La conducta Anticomunista ¿Verdad? En el sentido De que todo lo que Fue anticomunista Formaba parte Del concepto de democracia Y por lo tanto Un demócrata No necesariamente Podía ver Algo malo En una acción Anticomunista Y por lo tanto Democrática Porque estima Promoverla incluso Bien Digamos también Que desde la perspectiva De digamos Desde la comunidad Del pensamiento De izquierda Con todo De las izquierdas Con todos los matices Que eso conlleva También El concepto de democracia Seguramente Era otro ¿Verdad? Y probablemente Para Probablemente no Para muchos partidos Para muchos militantes Para muchas organizaciones La democracia Era justamente El instrumento Anticomunista Que tenía El imperialismo Que tenía La oligarquía Que tenía El poder De la burguesía Etcétera Etcétera Entonces De alguna manera Generar condiciones Para derrotar eso No solo no estaba mal Sino que Era lo que No, no Pero además Hay Para el caso Concreto del Uruguay Fíjate que Los que defienden El concepto de democracia Que hoy Entendemos Justamente Los de la izquierda Los que denuncian Las violaciones De derechos humanos Los que denuncian Los excesos De la Del gobierno De las inconstitucionalidades Etcétera Etcétera En 1984 Sereñi dice Un discurso Ahí en En la esplanada municipal El primero Desde 1973 Y una de las cosas Que Sereñi dice Es Nuestras banderas Son ahora Levantadas Por los que Eran nuestros adversarios Es decir Nuestras banderas De defensa De los derechos humanos Defensa de la vigencia Constitucional Del pluralismo Etcétera Etcétera Que era lo que El Frente Amplio Defendía en el 72 Dice Sereñi Ahora las vemos En manos de nuestros adversarios De entonces Es decir Aquellos que En aquel momento No hacían ningún Acompañamiento De los planteos De estos legisladores En el parlamento En 1984 Era el sentido común De los discursos Déjame Que en este contexto Te cite El trabajo De Maestría y Casas Justamente Que lleva como subtítulo Febrero amargo Viene de otros asuntos Bueno justamente Los ediles Todos estos incidentes Pasaron Pasaron velozmente Al olvido Cuando el último día Del mes En horas de la noche El senador Enero Perdón Amílcar Vasconcellos Dio a conocer Una carta abierta Del pueblo uruguayo Que leyó personalmente En el programa periodístico Radial Tomándole el pulso A la república Denunciaba 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 en ella La inminencia De la instauración De una dictadura militar Ello precipitó La crisis Que se venía anunciando Largamente Y comenzó a liquidar Lo que quedaba De la otrora Sólida democracia oriental Esto lo dice el autor La carta de Vasconcellos Estaba redactada En términos de insólito coraje Expresaban sus párrafos Medulares Y acá hay una cita textual Y acá termino Hace un siglo El Uruguay Entraba en la etapa histórica Que fue conocida Como el periodo militarista Estos días han resurgido Y no por mera coincidencia Parejeristas entusiastas De la torre Nadie sin embargo Salvo por cobardía Comodidad O ceguera histórica Tiene el derecho a ignorar Que hay en marcha En nuestro Uruguay Un movimiento Que busca desplazar A las instituciones legales Para sustituirlas Por una omnímoda Voluntad De los que pasarían A ser integrantes De la internacional De las espadas Que nadie se haga ilusiones La torre llegó Y nadie ha olvidado Cómo se tuvo que ir Los latorritos Esa es la famosa frase ¿No? Que tratan de llegar Aunque puedan lograrlo Mediante la ayuda De cobardes Y traidores Que no olviden La elección histórica Esto es lo que escribía Entre otras cosas Con eso remataba La intervención Este Vasconcelos Ajá Bien Anunciando que Ojo que Esta gente quiere Dar un golpe de estado Quiere cobardar El país ¿No? Y dice Y nadie puede dejar de verlo A menos que no seas Un cómplice O un cobarde Bueno Vos sabés que Yo he leído muchas veces El libro Amargo Y es un libro Que me cuesta mucho No es muy largo Entonces se puede leer Muchas veces Pero es un libro complejo Es un poco árido Yo no termino de entender Cuál era la jugada De Vasconcelos Vasconcelos sale Con mucha fuerza Con mucho coraje Y dice Todas esas cosas Es una intervención Además bastante larga Pero A ver Me falta contexto Es decir Vasconcelos no es que Un día se levantó Y dijo Esto no puede seguir así Y fue a la radio Y dijo Hay cosas previas Vasconcelos dice Que lo habían buscado De varias radios Para hacer las entrevistas Y de varios medios de prensa Y él no había querido Darles porque No iban a transmitir Todo lo que él quería decir Es decir Ya había un contexto previo De que Vasconcelos Algo quería decir No sé de dónde había salido Ese contexto Porque en realidad La relación con los militares A fin de enero No era muy distinta De lo que había sido Digamos con respecto A las instituciones Lo que había sido 15 días antes Por ejemplo Allí hay un contexto Hay antecedentes Pero vos lo tenés en la duda Entonces Yo tengo en la duda Lo siguiente Con quiénes habló Vasconcelos Con quiénes arregló Vasconcelos Algo así como Una especie de operativo Y a propósito ¿Es Vasconcelos o Vasconcellos? Depende Yo le doy Vasconcelos Por la historia Pero Vasconcellos No, no Pero a lo mejor En aquella época Era usual que le dijeran Vasconcelos No tengo idea Yo le decía Vasconcelos No me compliques No, no Al revés Yo dije Bueno Si mi invitado dice Vasconcelos Era que yo le estaba Le estaba agarrando siempre Hay libertad Pero ¿Y eso cómo se une Al famoso tema De la designación De Bordaberri De un ministro Que no fue aceptado Por los militares? Ahí está el punto Es decir Yo imagino Que Vasconcelos Ellos imaginaba Lo digo por las dos versiones Imaginaba que Cuando él saliera Con eso Iba a salir Inmediatamente Iba a tener eco Resonancia En el resto Del sistema político Por lo menos De los sectores mayoritarios Que lo iban a respaldar De alguna manera Pero eso no ocurrió No No ocurrió Y más bien Vasconcelos Quedó solo Y él transcribe En Fedor Amargo Varios editoriales Del diario El Día Del diario El País Etcétera Etcétera Donde dice Bueno Como es Gentilmente Agradece Que los buenos Que los conceptos positivos Que dicen sobre él Porque generalmente dice Se trata de una persona Muy honesta Muy jugada Muy este Que se yo Pero no dicen Tiene razón En lo que tuvo En lo que planteó Incluso plantean así Los militares Las Fuerzas Armadas Y Vasconcelos Como lado Frente a frente Como dos Este Y el editorialista Como digamos Informando Como quien informa De un partido de fútbol Claro Entonces Esa falta de compromiso Del resto Me parece que Lo dejó un poco En offside A Vasconcelos Si Me parece como que Allí lo 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 Muchas veces Él dice Que habla De De Claudicantes Traidores Y que en algún momento Lo va a revelar Que se yo Pero nunca lo reveló El único Que dice Que un partido Proclive a la situación Para aludir Al frente amplio Y Un Este Candidato Este Y lo 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 Es decir Es decir Que no Es el Frente Amplio Claro Nunca Más Volví Mira Sobre la reacción Dice justamente Maestegui La reacción De la prensa Ante esta denuncia Fue cualquier cosa Menos Unánime El día Que en aquella época Tenía mucha importancia El día No hizo La menor Referencia A la misma O sea Que pasó No se Ahora Órgano Frente Amplista Dirigido por el Doctor Oscar Brusquera Y el rector Responsable Romeo Pérez Ah Mirá El Politólogo De Clae No es cierto Históricamente Vinculado De Clae Si Si Tituló En tono Crítico El senador Vasconcellos Publicó ayer Una violenta Diatriba Contra las Fuerzas Armadas No Como diciendo Che Mirá Este loco Como insultan Los militares El popular El emblemático Diario Comunista Fue aún más claro En su condena Al denunciante Y a su respaldo A la escalada Militar Esto lo pone el autor Planteo erróneo Titulaba la editorial Y expresaba en su texto El punto de partida De la locución Del senador Colorado Es erróneo La verdad De los hechos Es que Quien ha pisoteado Las instituciones Legales Y acá se junta Con el contexto Del que vos hablabas Me parece Quien ha hecho Escarnio Y befa De las libertades Democráticas De los derechos Y garantías De las personas Humanas Ha sido En primer término El señor Pacheco Areco Y luego su continuador El señor Bordaberri Conjuntamente Con la mayoría Parlamentaria En cuya filas De hecho El señor Vasconcellos También forma El error Garrafal A ver De alguna manera Acá se dice Algo que puede Juntarse Con lo que decís Pero pará Vasconcellos ¿De qué partido Sos vos? ¿En qué gobierno Estás? Y todo lo ocurrido Que pasó Ahora también Me parece Que hay Por parte Del popular En este Y después Se vio Ante los comunicados 4 y 7 La idea De que Los militares No nos está gustando Mucho lo que están haciendo Pero quizás No son tan malos Como parece Había algo de eso También Esa idea Formaba parte Del sentido común Después Digamos Ya con el diario De varios años Después Hay gente No del lunes De varios Lunes de varios años Mucho después Hay gente que dice Sí ¿Cómo podían imaginarse Que podía haber Corrientes peruanistas En el ejército? Sí Lo dice El informante De la embajada norteamericana Están En los documentos Del departamento de estado Que se teme Que haya grupos Dentro del ejército Con influencia Para que lo tienta todo el mundo Los yanquis También tenían dudas Sí No Escuchame Lo veían ahí Y lo estaban escribiendo Es decir Creo que era una realidad Que existía En esa tendencia Es otro elemento Que decías vos Con el que arrancaste Había mucho desconcierto Sí No se sabía muy bien Por dónde No se sabía por dónde Y entonces Digamos Así como La izquierda Sectores de la izquierda Se entusiasman Con la idea De los comunicados 4 y 7 Les provocó pánico A los sectores De la derecha Y buena parte De los editoriales Del día El país Acción La mañana No sacó editoriales En esos días Pero uno lo encuentra Más o menos En los comentarios De las noticias Tenían temor De que efectivamente Se volcara A la izquierda Del ejército Y que terminara Formándose Una especie De alianza Fuerzas Armadas Tupamaros O Fuerzas Armadas Frente Amplio Que terminara Apoderándose Del control De la situación Y lo que uno mira Digamos Es el alivio El alivio Que tienen todos Después que se produce El acuerdo De Bordaberri Con los militares En Bueso Lanza Vamos a una breve pausa Y vamos ¿A qué fue entonces Lo que pasó Con esa designación Del ministro Con esa designación No aceptada Lo que decía vos Lo anacrónico Yo le comentaba Más temprano En el arranque Se lo comentaba Diego Que es un muchacho joven Pero imaginate Que un presidente Diga El mejor O el peor De los presidentes El que más simpatiza contigo O el más alejado De tu simpatía Pero es el presidente De signo ministro Sobre eso Nadie tiene que decir nada En todo caso Si hay alguien Que no tiene que decir nada Son las fuerzas Las fuerzas armadas ¿Verdad? Si hay que decir algo Que se vaya Y no solo dicen Sino que dicen No, este no lo queremos Elegite otro Sí, sí Guau ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Siempre fue mi duda ¿No? Claro, pero ahí es la anacronía ¿Y qué pasó? Que todo el mundo Nos agarró los pelos Y dijo Pará, pará Frená acá ¿Qué te pasa, loco? Bueno, todo el mundo Se agarró los pelos Pero hasta allí llegó Nadie dijo pará En todo el mundo Eso fue la sorpresa Como decimos Pasó lo grave Pero el otro día Seguimos con la normalidad Exactamente Bien, lo vemos luego en la pausa Estamos con Carlos de Masi Estamos poniendo La Mañana en Camino Preguntas, comentarios, opiniones Llegan a través del WhatsApp 099-894-987 Y también a través del chat En nuestro canal YouTube La Mañana en Camino Estamos con Carlos de Masi Y estamos poniendo La Mañana en Camino ¿Y qué fue entonces Lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué El entonces presidente Bordaberri Cambia a un ministro En el marco de qué circunstancia Ministro de la Defensa Y eso no es aceptado Por la cúpula militar Bueno Ejército y Fuerza Aérea, ¿no? Sí, sí Ahí había ya Aparentemente un proyecto De las Fuerzas Armadas Desde el momento Que se crearon Las Fuerzas Conjuntas Que circuló un memorándum Diciendo, bueno ¿Cuáles eran los objetivos? Los objetivos eran En principio Las Fuerzas Conjuntas Te acordás Se crearon Cuando se escaparon Los 110 Estupamaros Del penal de libertad De Punta Carretas En septiembre del 71 Ahí se crearon Las Fuerzas Conjuntas Y las Fuerzas Conjuntas Definieron dos objetivos Primero En garantizar Las elecciones Y segundo Garantizar La seguridad Para el desarrollo Seguridad para el desarrollo Es De la doctrina De la seguridad nacional Seguridad para el desarrollo No quiere decir Lo que uno se imagina Quiere decir Algo bastante Más tenebroso Entonces No eran políticas Desarrollistas Del Estado No, no No eran políticas Participativas Así No, no, no Era este Hacer lo que yo te digo Y bueno Pasado la primera etapa Nos estábamos acercando A la segunda Es decir Los militares Habían tenido Enorme éxito Para derrotar A los Tupamaros En siete meses Prácticamente La liquidaron En octubre Ya no había Más operativos militares Más operativos Del MLN Y entonces ¿Octubre del 72? De 72 Entonces consideraron Que bueno Era el momento De llegar Al segundo Paso Es decir Una vez eliminada La sedición Había que eliminar Las causas Que provocaban La sedición Y entre las causas Que estaban Estaban Bueno La corrupción Política El mal manejo Del país La deuda El atraso El estancamiento económico Todo ese tipo de cosas Entonces Allí digamos Es donde empieza El segundo paso Que empieza por octubre Digamos Donde ya La estrategia De tratar de Apoderarse De lo que era La represión De ilícitos económicos Se había quedado Una comisión De represión De ilícitos económicos La CRIE Como se le llamaba Bueno ¿Quién iba a dirigir La CRIE? Quería que estuviera Un militar ahí De manera Dirigiéndola De manera Que eso le diera Más prestigio A las fuerzas armadas Cosa que también Tortura Y enfrentar a los militares Con las movilizaciones Con las movilizaciones De sindicales Jorge Valle De defenderse Pero no sé ¿Por qué? Porque en el texto No está eso No hay ninguna referencia Ni a acción Ni al sector Ni de reforma Pero entonces Esos antecedentes Te van llevando Un poco A la situación De decir Bueno Se aproxima Una crisis Cuando los militares Se van presos A los ediles Después de la De la De la De la junta Y etcétera En enero Bueno Allí parecía Como el asunto Era inminente Pero ahí se cruza Otro hecho Bastante olvidado Que es una denuncia Que hizo Ferreira Durante de un incidente Que había ocurrido En el Río de la Plata Frente a las costas Prácticamente Frente a Punta Carreta Exacto Que fue digamos Una especie Como de Este Tema político Que Ferreira Empujó con mucha fuerza Que le servía En parte también Para recuperar perfil Porque en realidad En todo el tema Del año 72 Ferreira había estado Bastante Se había perfilado poco Había apoyado al gobierno Y a las fuerzas armadas Pero no había tenido Mucho perfil Bueno acá Recuperaba perfil Con un tema además Que convoca a toda la ciudadanía Claro Porque era Defensa de la nación Exactamente Ponía a la nación Porque en un hecho De características No sé si llamarlas Bélicas O cercanas Bueno cercanas ¿Verdad? Entre dos buques ¿No? Entre dos buques Dos buques Que estaban descargando Haciendo un alije ¿Cómo se llama? Alivianando uno de los buques Este Un buque de la marina Uruguaya Los Les dice Bueno Que no pueden hacer eso Y los quiere Que se vengan Al puerto de Montevideo Cosa que Alguien me dijo Yo no he podido verificarlo Ocurría con relativa frecuencia Es decir Los buques no podían entrar Al puerto de Buenos Aires Si no eliminaban peso Si no levantaban El fondo Por lo que se nos quedaban engallados Y eso Tenían que hacerlo En el río La Plata Y quedaba frente a Montevideo En aguas que Formalmente eran Curricionales uruguayas Entonces eso ocurría Según me dicen De vez en cuando Sorprendían Algunos barcos Haciendo eso Los traían Al puerto de Montevideo Le cobraba una multa Pagaba la multa El gobierno argentino Liberaban los barcos Seguían haciendo cosas Porque no había forma De resolverlo Bueno ahí Los barcos se negaron A acompañar A la De la Marina Incluso vinieron Unos aviones Argentinos Que sobrevolaron El lugar Y desde Montevideo Se le ordenó Al buque uruguayo Retirarse Hacen una guerra Porque están cambiando Formalmente Eso es piratería marítima Pero Vamos a exagerar las cosas Bueno Después se resolvió Se creó lo que se llama La zona alfa Que es ese espacio Frente al puerto De Montevideo Que formalmente Son aguas jurisdiccionales Uruguayas Pero donde La Argentina puede Hacer este trabajo Para que el puerto Funcione Si no El puerto no funcionaría Bueno Ese incidente Lo que digamos Ocupaba el centro De la atención Del bulsonismo Tanto que Ya se está produciendo La crisis De febrero Y todavía El semanario Bulsonista Que se llamaba Opinión Nacionalista Todavía está ocupándose El tema de los aliges Y la Marina Y eso incluso Permitió Hizo que se malinterpretara Lo que estaba ocurriendo Con la Marina Es decir Para muchos La Marina No es que estaba Defendiendo La institucionalidad Sino que en realidad Estaba enojada Con las otras dos fuerzas Con la aviación Y el ejército Porque no la habían Respaldado Que la habían dejado sola Que la habían dejado sola En ese episodio Había tenido que retirarse Entonces Esto también Es un elemento Que jugaba en la época Porque para aumentar El desconcierto Y la confusión No era tan claro Que el almirante Sorrilla Estuviera Defendiendo La institucionalidad Como parece que estaba Quiero dejar En constancia de eso Sino que para muchos Era interpretado Como una especie De interna De las fuerzas armadas Donde la Marina Resongaba Porque la habían abandonado En un momento de crisis Con el asunto De los buques argentinos Con el asunto De los buques Y de los aviones argentinos Ahora Esto viene A aumentar la confusión En concreto Digamos Cuando el momento De que Vasconcelos Dice su Su discurso Su intervención En la radio Bordaberri Dice que él Le va a responder Y Bordaberri Le responde Y digamos La respuesta De Bordaberri Yo que sé Me parece Mucho más arrogante Que otras cosas Sí, nunca va a ocurrir Eso En la República Siempre No, es brutal En esa respuesta Porque dice Una y otra vez A cada rato Su vocación democrática Su más absoluta garantía Que bajo su gobierno Nunca va a ocurrir Algo de eso Pero los Viéndolo con los episodios De pocas semanas después Pocas días Resulta brutalmente Contradictorio Sí, sí Como es Allí Los comandantes De la aviación Y el ejército No se mostraron Conformes Con ese comunicado Y hicieron otro Ellos Mucho más duro Claro, porque encontraron Los militares Que no había sido Lo suficiente No había sido Lo suficientemente duro Porque querían Que acusara A Vasconcelos De formar parte De una intriga Para desprestigiar A las fuerzas armadas Y una combinación Antinacional En fin Toda una cosa Un poquito paranoica Pero que Digamos A los militares Les servía Para subir una rosca Bueno Convengamos Ese aspecto El que vos señalás La paranoia De todos estos Están en mi contra Entonces Ha sido funcional A los discursos Que de alguna manera Acompañaron los quiebres Institucionales De la derecha ¿No? Es decir Todos los foráneos Todos los extranjeros Vienen en contra De los nuestros Los golpes preventivos Vamos a darlo antes De que venga Que ocurra Siempre la idea De que hay un Que además En países Se me ocurre Acá me pierdo Acá estoy tirando El golpe del balde Que en países Más bien pequeños Como los nuestros Suelen ser Como razonablemente Creíbles Viste que nos pasa En el fútbol ¿No? Nos va mal Porque la FIFA No quiere Viste Siempre creemos Que alguien Nos está jodiendo Y esta idea De que el marxismo Internacional ¿No? Incluso Bordaberri Después La unión Entre el marxismo Y la masonería Esas cosas Todos contra nosotros ¿No? Es brutal ¿No? Bueno Le pasa a Estados Unidos También Hasta la guerra fría En definitiva Es eso Todo el macartismo Es la paranoia Claro Acá al lado mío El que se me arrima Es un enemigo Bueno Entonces Ahí Digamos Es donde Renuncia el ministro Que era Armando Malet Que apoyó A los comandantes En esa movida Malet renuncia Y Bordaberri Designa A Antonio Francese General ¿Por qué renuncia Malet? ¿En qué contexto entonces? ¿En qué contexto? Que Malet Digamos Hasta donde yo he podido ver Malet Apoya A los comandantes Que hicieron ese mensaje Pero entonces Bueno Le dice Bueno Pará Yo dije otra cosa Vos no podés ser mi ministro Claro Claro Malet Malet se va Que se tenía Como ministro Es decir Francese había sido Un ministro Designado por Gestido Y que había continuado El único ministro Que continuó Casi todo El gobierno Apacheco Como ministro De defensa nacional Y era una persona Que era vista Como firme Frente a los políticos A los franceses Les hablaba fuerte A los políticos ¿No? Pero también Este Con capacidad De mando Con los militares Con ascendiente Sobre los militares Entonces Bordaburri pensaba Que esa podía ser La figura Que lo podía Sacar De la De la De la De la Pero ahí El ejército Y la fuerza aérea Digamos No aceptan A Francese Y Toman Creo que fue Canal 5 Y desde Canal 5 Empiezan a emitir Los comunicados Informando Que bueno Que no aceptan A A Francese Que Quiere Retrotraer A las fuerzas armadas A las épocas Felizmente Ya superadas Que eran el raso armado De la oligarquía Y que se lo que se cuento Esa es la guiñada Por izquierda Que de alguna manera Empieza Empieza la guiñada Por izquierda Y que por lo tanto No lo aceptaban Como ministro Y allí Bordaburri dice Que él no iba a cambiar A Franceses De ninguna manera Y convoca A la población Para que Vaya Se presente A la Plasa de Independencia A defender La constitución Y fueron 200 personas Fue patético Y allí Ese es un momento Crítico Uno dice Bueno pero Yo estaba Te voy a hacer una confesión Solo a vos Yo estaba en Montevideo Esa tarde Estaba en Montevideo Esa noche Y me quedé en mi casa No fui A la Plaza de Independencia Y creo que Digamos No hubiera ido Te voy Y la inmensisísima Mayoría de la gente Exactamente Exactamente Y creo que lo que yo pensé Pensaba lo mismo ¿Por qué voy a ir a apoyar Bordaburri? ¿Quién es Bordaburri? Claro Después curiosamente Se acusó a la izquierda De ese vacío Como que la izquierda Ha tenido la obligación De apoyar a Bordaburri Incluso Washington Beltrán Publica Al otro día Un editorial Diciendo ¿Dónde están Esas masas sindicales Que se mueven Todo el tiempo Con cualquier pretexto Y bueno ¿Dónde están tus votantes Loco que vos estás apoyando? Como decía Quijano Hay 180 mil votos Del reeleccionismo En Montevideo ¿Dónde estaban Esa noche? ¿Dónde estaban Los que votaron a Bordaburri? Claro Porque recordamos Claro Está bien Porque Bordaburri Hablaste de la reelección ¿No? Sí, sí Termina siendo presidente Porque la gente votó a Pacheco Votó a Pacheco Claro Solo que no alcanzaron los votos Para la reforma constitucional Que incluía la reelección Exactamente Y ponía Si vino a quedar Bordaburri El presidente Pero bueno Los votantes de Bordaburri ¿Dónde estaban esa noche? ¿Por qué tienen que ser Los que fueron adversarios políticos De Bordaburri Los que tienen que ir a defender Claro Ni siquiera los de él ¿No? Claro Pero además Uno dice bueno Quiero hacer una llamada Por las instituciones Vamos a llamar A todos los dirigentes políticos De primera fila Sí, claro Que venga Ferreira Que venga Jorge Valle Que venga Sereñi Que venga Echegoyen Que vengan todos Y todos juntos En el balcón De la... Pero... A propósito de Echegoyen Me hiciste acordar Que en realidad Hoy cometí un error Porque Pensando en Pensando en aguerrondo Dije Echegoyen El otro candidato En el 71 Al Partido Nacional Además de Wilson Que obtuvo Buena parte de los votos Del Partido Nacional Sí, más o menos El 80%, El 85% El otro era Aguerrondo Aguerrondo Lo brutal de entender También Fuera de contexto Es La inmensísima Diferencia Que había entre Aguerrondo Ese sí Fundador de los tenientes Con Wilson Ferreira Era el pasaje Y la confusión Tiene que ver Con que Echegoyen Apoyaba a Guerrondo No a Wilson Ferreira Exactamente Era digamos Su candidato Bueno entonces Ahí digamos En ese momento En el que Bordaberri convoca Al pueblo Y lo convoca mal Es decir Ya en ese momento Ya en ese momento La democracia Está liquidada Ya estás Digamos No Desde el momento Que Bordaberri dice Bueno Venga la gente A apoyar a las instituciones Es decir a mí Y no va a nadie Bueno Ya estamos liquidados Es decir No y además Como dijiste vos Claro Será que el sistema Político ha aprendido Si vos querés Lograr eso de verdad Llama a todos Llama a todos Exacto Y especialmente A tus firmes adversarios Estoy pensando en Wilson Exacto Que tenía muy mala relación Según quien Muy mala relación Pero entonces Allí todos empiezan A pensar en cosas Que son inconstitucionales Que están por fuera De la constitución Las únicas salidas Que ocurren Que se piensan Están por fuera De la constitución Por ejemplo Que renuncie Bordaberri ¿Por qué va a renunciar Bordaberri? Entonces Asumirías a Peli Bueno De acuerdo Eso es una salida institución Pero no hay motivo Para que renuncie a Bordaberri Si no sería ese juicio político Es decir Que Bordaberri Espontáneamente Decida renunciar No está previsto En la constitución Lo que pasa Yo me imagino De verdad Hago un esfuerzo De meterme en ese momento Y las decisiones Esa es una novedad Lo que estoy diciendo No eran fáciles Porque de alguna manera Exigir O generar condiciones políticas Para que un presidente Muy debilitado Muy débil En nacimiento Pero además Muy debilitado Por su acción Permitir que de alguna manera Facilitar Que deje la presidencia Podría implicar Un apoyo implícito A las fuerzas armadas Y su sed de gobierno Y de poder ¿No? Sí, sí Bordaberri contaba En una entrevista muy larga Que le hizo Un periodista campodónico Sí, sí En un libro Antes del silencio Antes del silencio Dice que él estaba En la casa de gobierno Y llegó a Sanguinetti Con un planteo De la convención colorada Que estaba reunida En ese momento Pero este Digamos citada Con anterioridad No era que se había reunido Por ese motivo Y que Sanguinetti Le dijo Que la convención colorada Le proponía A Bordaberri Que renunciara Y Bordaberri Le dijo ¿Por qué voy a renunciar? Bueno Dice porque Te renuncia Le había dicho a Sanguinetti Entonces asume Sapelli Y eso nos permite Refrescar un poco La situación Ah, le dice Bordaberri Y los problemas Que tengo yo ahora No los va a tener Sapelli También Bordaberri No parecía Se cuenta Que el problema era él Lo que estaban diciendo Era que el problema era él Y que bueno Frente a eso Sanguinetti Y dio media vuelta Y se fue Y calculo que pensando A este tipo No tiene arreglo Ahora Campodónico dice Que Sanguinetti Le preguntó a Sanguinetti Por esa conversación Y que Sanguinetti La negó rotundamente Y que Bordaberri dijo Bueno Si no fue Sanguinetti Fue otro Pero la conversación ocurrió Bordaberri tiene una característica Es que parecía Tenía grabadas las cosas en cassette Uno lo escuchaba A Bordaberri Explicar una cosa Diez años después Y explicaba Con las mismas palabras Y era exactamente Las mismas palabras La misma palabra Es decir Que estuviera confundido Es difícil Por otro lado En la prensa de febrero Hay dos desmentidos En el diario Acción Diciendo que Una conversación reciente Que tuvo Sanguinetti Con el presidente de la república Fue solo por temas políticos Con un desmentido Alcanzaba ayer a mucho Dos desmentidos Me da la impresión De que allí efectivamente Los colgados Le pidieron la renuncia A Bordaberri Y Bordaberri No quiso renunciar Pero en todo caso Tenemos un presidente Que designa a un ministro Las fuerzas armadas No La mayoría De las fuerzas armadas No se lo acepta Y Y el presidente ¿Y qué es lo que pasa? Claro No se lo acepta El presidente convoca A la población Para que lo apose Hace mal esa convocatoria Le dicen Bueno loco Renuncia Porque no tenés poder No, no voy a renunciar Porque en los problemas Lo va a tener el mismo Y entonces lo que hace Bordaberri Es cambiar de posición Bordaberri pega un giro Allí Y entonces Pero mientras tanto La armada Sí Más allá del incidente Con los argentinos La armada queda En esa situación extraña Que pone la barricada A dos cuadras De la casa de gobierno Y pues deja Digamos al presidente Del otro lado De la barricada Siempre Recuerdo una frase Que Wilson comentaba Cuando decía Pero no se da cuenta Que le decía Aparentemente a Zorrilla No se da cuenta Que a quien usted Quiere defender Está del otro lado De su barricada Zorrilla comentó Que fue y le dijo A Bordaberri Bueno Presidente Pase para allá Que lo protegemos Acá adentro lo protegemos Y que Bordaberri dijo No, no Yo prefiero quedarme aquí En un territorio neutral Claro Y sabe Como es Zorrilla No, no, no No hay arreglo Es decir Zorrilla podría haber dicho Y Zorrilla se ve obligado A irse también Claro Porque la alternativa Que tenía Zorrilla Es decir Mire, déjese pavada Y acompáñeme Pero entonces Él estaba dando El golpe de Estado Justamente lo que no quería Es decir Digamos Apoyar Ojo el golpeteo en la mesa Hablando de golpes Gracias Estamos a tomar el golpe No Como es El punto está en que Bordaberri cambia De actitud Así pega un giro Y entonces decide Arreglar con las Fuerzas Armadas Con los sectores rebeldes De las Fuerzas Armadas No con la Marina Sino con la Pero entonces Para que se entienda bien Dice Está, este ministro no te sirve A ver, ¿cuál te sirve? Y yo sigo Ahí está Este ministro no te sirve Este apoyo político Tampoco me sirve Bueno, ¿con quién tengo que unirme Para seguir siendo presidente? Voy con ustedes Entonces Arreglo una reunión En Boiz o Lanza Y resuelven el problema Porque en realidad Uno piensa razonablemente Los militares Tendrían que haberle dicho A Bordaberri Vaya, sepa a su casa Pero para los militares Todavía Golpe de Estado No era una materia Que se estudiara Como en otras Academias militares En Brasil Y en Argentina Acá no había mucha experiencia Entonces todavía Los militares Veían a Bordaberri Como el comandante De las Fuerzas Armadas Un comandante Que no mandaba mucho Pero en definitiva Era el que los podía legitimar Entonces Querían la legitimación De Bordaberri Que Bordaberri aceptara Las condiciones De los militares O sea que terminó Siendo funcional Para los dos Sí Y yo sigo teniendo Cada vez más poder Dicen las Fuerzas Armadas Exactamente Pero no quedo Como un perpetrador De golpe Porque el presidente Sigue siendo el mismo Y el presidente dice Bueno yo Que queda demostrada Mi debilidad Pero yo sigo teniendo La banda Y además En definitiva Si lo único Que se hace Es agregar Un Consejo de Seguridad Nacional El COSENA Que fue lo que se creó En el Boiz o Lanza Bueno Tampoco es tan grave En todo caso Carlos Para terminar por hoy Aunque estos temas Son casi interminables Lo que sí se puede Asegurar Una y mil veces Porque sobre esto Vuelven constantemente Esa misma lectura Es descartar De pleno Y de plano Que el golpe de estado Haya sido O esté motivado En la lucha Antisubresiva Porque ya Eso no resiste El menor análisis O sea Que hoy día Militares O personas Que abrazan El discurso Militar Golpista Estoy hablando ¿No? O gente De la política Que por querer Que de ese modo Se le daña A la izquierda O parte de la izquierda A decir Los milicos Tuvieron que dar el golpe Por la subversión Es falso Y no resiste análisis No resiste análisis Pero además Tiene otra vuelta Otro giro más Ese argumento Es decir Bueno Los militares Estaban en los cuarteles La subversión Hizo que los militares Quedaran en el primer plano De la política Y una vez Que estaban allí Ya El golpe de estado Venía como De cajón Bueno Pero a ver En España En Italia En Alemania Hubo movimientos subversivos Bueno La ETA La Fuerza Armada Roja El ejército Se encargó de combatirlos Los derrotó Y volvió a los cuarteles No necesariamente El ejército Que derrota Un movimiento De armado Después tiene que Un golpe de estado Es decir No hay un encadenamiento fatal Imaginate que tu novia Tenga apendicitis Y venga el cirujano Y cumpliendo su deber La opere Pero resulta que tu novia Es linda Y el cirujano Dice Bueno Ahora yo me quedo con ella Aguantate Gracias por dejármela Era para la apendicitis Flaco Sí Bueno Fue que después En aquel famoso debate De televisión De 1980 Ponce Echeverri Dijo Bueno Los militares Derrotaron a la subversión Algunos les agradecen Yo no les agradezco Están para eso Y además Desde 1904 Habían cobrado el sueldo Nunca habían tirado un tiro Es decir Esa mirada Es de la mirada De 1980 La mirada De 1973 Cuando encuentro En la prensa En la prensa Le estamos muy agradecidos A las fuerzas armadas Por haber derrotado La sedición Y haber salvado Nuestra democracia Es decir Contrapesaban Digamos La honestidad intelectual De Bajonceros Con El heroico comportamiento De las fuerzas armadas Que habían salvado La democracia Yo te propongo Que en estos Porque además Este es un año clave Por el asunto Del medio siglo Después nos encontremos Más temprano que tarde Ojalá Para ver Cuál fue la evolución De los hechos Desde ese febrero A junio Que implica así La disolución De las cámaras Y a mí hay una cosa Que siempre me ha impresionado Mucho de entender Y que realmente No he logrado Es Cómo siguió funcionando El país El Estado El sistema político Desde ese febrero A junio Es decir Cuando ya había ocurrido Lo que había ocurrido Cuando todo el mundo dice Que ocurrió el golpe de Estado En febrero Bueno y entonces Claro y cómo está Porque ocurrió en febrero Y vos cómo seguiste Hay una cosa Que quería mencionar Antes de terminar Y es lo siguiente Una de las cosas Que llama la atención Mirando eso Es la fragmentación radical Del sistema político Es todos contra todos Vasconcelos dice ese discurso Pero no se dirige A ningún opositor De otro partido Es decir Vamos a trabajar juntos La gente que se opone Al golpe Está aislada Vasconcelos por un lado Sorrilla por otro Bueno Como ese Los militares Que están en contra Del golpe de Estado En las distintas fuerzas Están como aislados Los políticos Están cada uno Por la suya Cada uno busca Un acuerdo preferencial Digamos con los militares Tratando de beneficiar Su situación El partido colorado Que fue el que Ganó La puja Pero también El partido nacional También el frente amplio Es decir Buscando No tratando De que el sistema político Se defienda Contra la agresión De los militares Sino El sistema político Está destruido Tratar de buscar Cuál es la manera Como yo me puedo Posicionar mejor Creo que ese fue El punto más complicado Más difícil de entender De ver De esta situación Porque es muy distinto Espero De lo que se podría Producir hoy Pero que en aquella época Digamos Es el elemento Que parecía normal ¿Por qué Vasconcelos No se apoya Para decir ese discurso En otros? ¿Por qué Bordaberri No llama a otros? ¿Por qué? Digamos Cada uno se mueve Por la libre Por la propia Buscando cómo posicionarse En ese cuadro tan cambiante Y no buscan Digamos Formar como después En el año 82 Una multipartidaria Y ser una Una posición conjunta Con los militares De manual absoluto Ahí la política Fracasó No funcionó No funcionó ¿Verdad? El vaso comunicante Natural de la política Ahí estaba De hecho ya Si había roto antes El asunto es En qué momento Esto se volvió Como la salida natural Este Digamos Esta fragmentación La situación natural Frente a una acción De los militares Como la que se produjo Carlos Demasi Gracias como siempre Por tu tiempo Por tu generosidad Y Está dicho Nos reencontramos Más temprano Que tarde Ya que estamos en febrero Mucho antes de junio ¿De acuerdo? Más temprano Gracias por ver el video.